De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están empezando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, tú quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor. Los besos que te saco y yo, mañana los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, y de él pusieras un beso, y ya no me encuentro aquí. A tu padre pide que uno, de tantos que yo le di. Mira por donde camina, que no resbalde tu piel. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Que evita copar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tu mente ya besó, que el que a veces te abrazaba, y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó.